Música Hola que tal, bienvenidos a Escritura y Música Mi nombre es Daniel Alexander Vélez Y este ejercicio que te presento Es un ejercicio que te va a servir mucho para independizar tu mano izquierda Para darle entonces un mejor manejo a las teclas Para darle una mayor destreza a la mano izquierda como tal Y el ejercicio consta de lo siguiente Se deben de marcar siempre la primera, la quinta y la octava de cada escala como tal Aquí no se distingue si es entonces mayor o menor Solamente en cierto momento marcar entonces la primera, la quinta y la octava Ya sea entonces de la escala menor o de la escala mayor como tal Eso es lo que se debe hacer Entonces se marca como tal la octava, la octava más la quinta Entonces sería Y se hace este ritmo Ahora para la siguiente parte Sería entonces la octava de sí que entra aquí Y de esta manera Entonces primero Voy a hacer primero esta parte de esta Esta la voy a obviar por el momento La voy a apartar para que me puedan comprender De manera más detallada el ejercicio Entonces tengo aquí Los acordes que voy a utilizar O las piezas que voy a utilizar Primero Quinto Y octavo Primero Quinto y octavo Aquí también Primero, quinto y octavo Y aquí primero, quinto y octavo Como tal entonces tenemos Do Sol Do Aquí la Mi Y la La, mi y la Fa Do Y fa Fa, do y fa Re La Y re Como tal Re, la Y re Como tal Entonces Aquí hay otra parte Que sería entonces aquí Aquí Si la comprenden Es esta parte Si la comprenden es esta parte La de La de Primera, quinta y octava Y el paso como tal Como tal este paso ya está definido Ahora lo que tenemos es que hacer Mirar siempre estas tres teclas Que le siguen a la octava como tal Entonces una, dos, tres Aquí se va a desarrollar la siguiente parte del ejercicio También tenemos aquí Se desarrolla también en las siguientes tres a la octava Y aquí Y aquí En la última parte Que es la octava de re más su quinta Serían estos Este paso Si Y vuelve y empieza Entonces sería así Primero que ya les enseñé Si Eso es lo que tienen que hacer Básicamente Todas las Cuando Y ya Eso es lo que tendrían que hacer Y aquí la última Y Se conecta aquí Entonces Y eso es todo El ejercicio como tal Ahora lo voy a hacer Más despacio Para que lo puedan comprender Y corroborar ustedes mismos también Entonces sería Terminación Y vuelve y comienza Tres Aquí Y ese sería básicamente todo el ejercicio Espero entonces Pueda ser de gran ayuda De gran utilidad para ustedes Espero también puedan entonces Ejercer este ejercicio Para Que puedan tener una mayor Una mayor independencia En su mano izquierda Y una mayor agilidad como tal Gracias por ver el ejercicio Gracias por ver el ejercicio Gracias por ver el ejercicio